Cuando queráis, estamos con Dutra Malmá. ¿Lo mejor del partido es el resultado? No, lo mejor del partido han sido muchos momentos en los que el equipo ha sido muy superior, muy superior en muchos aspectos, en los que el equipo ha mostrado pegada, ha mostrado llegada, ha mostrado un volumen alto de trabajo en fase defensiva. Lo mejor del partido es que en las fases en las que no hemos estado bien, que en Las Palmas ha sido superior, hemos sabido otra vez estar organizados, hemos sabido otra vez saber sufrir en esas situaciones y el que persiste habitualmente la consigue y nosotros finalmente lo hemos conseguido. Ahora, analizando rápido, creo que lo mejor no es el resultado, lo mejor son otras cosas. ¿Ha notado mucho cambio en la primera mitad? ¿Cómo han jugado a la segunda parte? Bueno, es que creo que lo que hemos hecho en la primera parte a las alturas de temporada que estamos es muy difícil. Hemos sometido a un rival en campo contrario, apenas nos han generado situaciones ya no de llegada al área, sino de combinación. Hemos sido muy verticales, hemos sabido mantener posesión, aunque muy poco, muy poco, hemos sido muy verticales. Ahora han parado, creo que hemos generado muchísimo peligro. El resultado puede que haya sido corto, pero como voy a decir, durante el año, lo vais a ver, no se consiguen los resultados, o sea, no se merecen, se consiguen. Y nosotros nos hemos ido con una renta muy corta para el resultado y las palmas de Atlético, como dijimos en la previa, es un muy buen equipo, con muy buenos futbolistas, talentosos, ya habéis visto, que han generado situaciones de uno para uno, situaciones como la del gol, que son acciones individuales de mucho, mucho talento. Y finalmente, pues bueno, esa acción es la que ha decantado el resultado. Bueno, es que estamos generando un grupo en el que se está sintiendo mucho el trabajo, se está sintiendo mucho el cómo jugar. Creo que el hecho de haber hecho la primera parte que hemos hecho, yo creo que los chicos dentro querían ganar el partido, y no encontrábamos la forma, nos han empatado y era como, ahora qué hacemos, pero queremos ganar, pero no sabíamos cómo. Entonces, necesitamos esa organización, esa pausa, esa forma de hacer, que yo creo que a medida que han pasado los minutos, hemos generado incluso, pues que generamos muchas llegadas al área, muchas situaciones de acciones de balón parado también, incluso pues volviendo a meter al rival dentro de su propio campo, pues con la diferencia física que pueda haber, ¿no? También que la semana pasada, pues notábamos y hablábamos en la previa que el equipo físicamente pues había acabado mal, pues hoy ha dado la sensación de que había acabado bien. Entonces, es un tema más psicológico, más del juego que te hace acabar de una forma o de otra. Y la última por mi parte, ¿a qué nivel físicamente estáis? Pues que no es cuantificable, es muy difícil. Entonces, yo considero, o sí que lo es a nivel de datos, ¿no? Podemos saber lo que corremos, podemos saber las velocidades, podemos saber las distancias, las aceleraciones, podemos saber todo eso. Pero es que el fútbol, el fútbol muchos momentos, o casi todos los momentos considero que es estado de ánimo, ¿no? Que es estado de forma dentro de ese ánimo. Y dentro de estos mini partidos que se han dado dentro del partido, pues hemos sabido jugarlos. Y a veces, pues las sensaciones desde fuera son más básicas de si estamos bien físicamente, acabamos bien, si estamos mal, acabamos mal. Entonces, considero más eso, un estado de ánimo, del juego y de entender lo que toca hacer. Ya en Granada comentó la buena imagen del equipo, la presión. Una vez que aparte un poco se ha incidido, quizás se ha mejorado ese aspecto, una sensación de un bloque ya bastante conjuntado. No sé si es la mejor noticia del tiempo. Sí, bueno, pues como la primera respuesta, ¿no? Yo creo que uno de los motivos más positivos del partido y de los que ahora mismo, pues en Caliente piensas, es que el equipo ha estado muy organizado en la primera parte. Ofensivamente hemos generado muchas líneas, hemos generado muchos apoyos, y eso ha generado que al perder el balón, pues pudiéramos recuperar rápido. Hemos jugado mucho más en campo contrario que en el propio algo que sucedió en Granada. Hemos sido más dominadores en ese aspecto y estoy contento de que el equipo, pues ha sabido jugar ahí. Ha sabido jugar ahí, que no vamos a ser solo un equipo de una fase del juego, no vamos a ser un equipo que vamos a intentar dominar todas las fases posibles y que dentro de los perfiles que tenemos, que son muy variados, pues que los futbolistas nos puedan dar. ¿Cuál sería la importancia de David López, de Pulparreo, para generar juego por dentro? Eso lo hemos visto mucho en la primera parte. ¿La importancia que tiene eso para el equipo? Bueno, hoy la ha tenido. Hay momentos o hay partidos en los que el juego está por dentro y hoy, sobre todo en la primera parte, pues se daba. En la segunda parte se nos ha dado menos, porque creo que Las Palmas también ha estado más organizado en la segunda parte a la hora de recuperar balones o a la hora de transitar mejor que en la primera y nos ha hecho estar un poco más separados o tener esa sensación de no dominar. Y respecto a eso, hay una exigencia muy grande, muy muy grande, en tener que estar continuamente activo, continuamente pendiente, continuamente… y eso pues tiene un desgaste, tanto ciclojo como físico. Yo creo que hoy, por ejemplo, David López, que ha notado el cansancio, pues ha tenido que jugar mucha fase del partido de la recta final en una posición más retrasada, en la que nos ha dado orden, nos ha dado organización. Y hoy, pues como la semana pasada también, la gente que ha salido del banquillo, pues no se ha vuelto a dar. Y eso demuestra la importancia del grupo, la importancia de la plantilla. Hoy ha salido Isi, ha sido determinante casi en todas las situaciones en las que ha tocado el balón en fase ofensiva, ha provocado un penalti clarísimo, ha generado situaciones de llegada, ha hecho el segundo gol. Alberto Quiles en los últimos minutos ha generado buenas diagonales, ha generado superioridades que luego no hemos sabido aprovechar con ventaja, pero ha generado la falta del segundo gol, ¿no?, con esa acción individual. Yo creo que hay que volver a valorar también a Javi, que ha debutado en segunda división B. Ahora mismo hay que pensar en plantilla, hay que pensar que hay futbolistas que están preparados, que quieren, y así lo estamos mostrando. ¿Cómo están Fran Pérez y Mili? Bueno, pues una situación un poco extraña, ¿no?, porque durante la semana estaba todo controlado. Sí que es cierto que ayer había alguna molestia por parte de Fran, pero que en principio no debía limitar. Pero nosotros estamos en un momento que, lo dije la semana pasada, estamos empezando. Estamos generando equipo, estamos generando grupo. No está Fran Javi, no hay problema. Vivi estaba tocado los últimos, o los primeros 10-15 minutos de la segunda parte, no se ha visto para entrar y hemos hecho un cambio, incluso hemos sido un poco más ofensivos, ¿no?, porque podríamos haber hecho un cambio de medio centro por medio centro. Y al contrario, hemos metido a un jugador más ofensivo, hemos retrasado a David López, con lo cual el equipo tiene perfiles muy distintos, los jugadores están implicados, trabajan bien y hay que saber en qué momento se encuentran para utilizar a los mejores. La lesión de Fran Pérez ha hecho que jugara Javi Fernández, no sé cómo jugó ahora su partido. Muy bien, yo he dado al nivel de Dani la semana pasada, ¿no? Es difícil verte suplente, es difícil que de golpe tengas que entrar, más el que debutaba en segunda división B. Yo creo que es un chico de unas características muy buenas, yo creo que es un chico que tiene mucho potencial, pero que tiene que seguir trabajando, que tiene que crecer y hoy hay que felicitarle por ese debut, porque es muy difícil conseguirlo, pero tiene que seguir trabajando y mostrando que esas características las mejora. ¿No más? ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien, gracias.